¡Suscríbete al canal! 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 Díselo el Señor, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar, por la eternidad, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad, amor, que me rescató, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad, amor, que me rescató, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad, amor, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré, por siempre cantaré de tu amor, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré, por siempre cantaré de tu amor, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré, por siempre cantaré de tu amor, amor, que me descartó, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad, amor, que me descartó, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad, amor, que me descartó, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad, tengo libertad, amor, que me rescató, que me limpió, que me limpió, que me limpió, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, nunca se cerrará, tengo libertad, aleluya, levanta tu voz y adora el que reina y vive para siempre, yo no soy igual, yo no soy igual porque Él ha borrado mis pecados, Él me ha perdonado, Él me ha rescatado, Él vive en mí, aleluya, santo, 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 santo es el Señor, come on church, let's worship the Lord, aleluya, vamos a adorar al que reina y vive para siempre, Si tú eres libre, si el Señor te ha rescatado, levanta tu voz y adórales, aleluya, we worship you, Jesus. Yo vivo en ti, vives en mí, en ti soy libre, sí, tus caminos yo seguiré, mi meta cumpliré, puedo volver a renacer, tú me ayudas a ver, corraste si ayer, nada se iguala a tu amor, nada se iguala al poder de la cruz, aleluya. Aleluya, aleluya, cuán grande es tu amor. Dilo conmigo, aleluya, si tú crees que el Señor vive en ti, canta esta canción, aleluya. Yo vivo en ti, vives en mí, en ti soy libre, sí, tus caminos yo seguiré, mi meta cumpliré, puedo volver a renacer, tú me ayudas a ver, borraste si ayer. Nada, 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 nada se iguala a tu amor, nada, nada se iguala al poder de la cruz, aleluya. ¡Aleluya! ¡Cuán grande es tu amor! ¡Aleluya! ¡I want to see the kids and the youth worshiping the Lord! I'm alive in you You're alive in me In you I've been set free My past is gone I'm moving on Into my destiny All things are new This life with you You're helping me to see That all my past is gone Nothing compares to your love Nothing compares to your love Nothing compares to the power of the cross Hallelujah 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 How great is your love Hallelujah All my past is gone 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 No seré igual, no seré igual Borraste es mi ayer Borraste es mi ayer Nada se iguala a tu amor Nada, nada, nada Nada se iguala a tu amor Nada se iguala al poder de la cruz Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Cuán grande es tu amor Aleluya